Bueno, para ser respetuosos con los horarios vamos a comenzar la segunda parte de nuestra jornada. En esta segunda parte tendremos la oportunidad de escuchar la experiencia de tres profesionales destacados en la investigación, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista ético y del complejo terreno de las regulaciones que las rigen. En primer término va a disertar el doctor Guillermo Carrolli sobre investigación independiente por 30 años. ¿Es posible? El doctor Carrolli es director investigador del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, CREP de Rosario, Argentina, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en salud materno infantil. Es epidemiólogo con posgrado en la Universidad de Oxford y en la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical del Reino Unido. Experto en morbilidad materna, campo en el que ha conducido múltiples investigaciones clínicas aleatorizadas y estudios observacionales multicéntricos globales. Es autor de más de 120 artículos publicados en revistas internacionales con revisión por pares. Luego presentaremos a la doctora Patricia Saidón y el doctor Pruden que no necesita mayor presentación, pero podemos comenzar con la primera conferencia del doctor Carrolli. Adelante, doctor Carrolli. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un honor enorme estar acá rodeado de todos ustedes y poder compartir esta experiencia que sobre todo a nosotros nos ha hecho reflexionar mucho. Gracias a Luis que me invitó personalmente y creo que a pesar del trabajo que nos causó esta presentación, porque esto fue hecho, esta presentación fue con la contribución de todos los integrantes del CREP, más personas externas, algunas personas de la comunidad, gente que pertenece al Comité de Ética del CREP, gente que es asociado al CREP. Es decir que es un trabajo conjunto y voy a tratar de reflejar todo eso con alguna particularidad. Porque me tocó vivir toda esta historia. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué conflicto de interés tiene? Bueno, yo tengo todos los conflictos de interés. Porque obviamente que soy parte de esto, soy parte de esta historia y eso indudablemente que tiñe la objetividad y hay mucho de subjetivo. Pero bueno, trataremos de que el mensaje llegue, es un mensaje esperanzador, es un mensaje de compartir con ustedes esto para que más gente se anime a hacer investigación, porque es posible. Y comenzando por esto, bueno, el CREP, el Centro Rosario de Estudios Perinatal, es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud de Investigación y Reproducción Humana desde el año 1994. Es decir que esto es un logro, pero además es una ventaja, porque esto nos pone en ventaja sobre otros centros, que al no ser centros colaboradores, no pueden acceder a ciertas cosas, que hace la ONU. La ONU siempre tiene preferencia por aquellos centros colaboradores, no quiere decir que sea excluyente, pero es una ventaja. Entonces, la pregunta si es posible investigar independientemente por 30 años, bueno, podríamos terminar la presentación acá, yo le digo que sí, pero bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Y no son 30 años, en realidad son 37 años. Porque el Centro Nuestro fue fundado en 1984 por un grupo de obstetras, acá en Rosario, en Argentina, que tenía el objetivo de mejorar la salud materno-infantil a través de la investigación, la formación de recursos humanos y la programación de actividad en el cuidado de la salud. Y nosotros, a través del tiempo, todos nosotros hemos tratado de llevar adelante ese legado que está escrito en las actas de fundación del CREC. Éramos 12, esos 12 que ven ustedes ahí, Belizán, Capurro, Jó, Chelerino, Corbelli, Genolet, Malamud, Nardín, Paez, Paqués, Cuaranta y Sanutini. Y quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a todos, y particularmente un homenaje a aquellos que ya no están con nosotros, como Haroldo, Capurro, que ha fallecido recientemente, Chelerino, Genolet, Eduardo Paqués, Pablo Cuaranta, porque todos, y en particular algunos de ellos, fueron realmente el motor de esto. Acá tenemos que decir algo, este grupo de 12 médicos obstetras hizo un sanatorio en la ciudad de Rosario. Entonces también eso tenemos que ver, ¿no? La potencialidad de un grupo, es decir que el CREC, para mirarlo lo tenemos que mirar históricamente, ¿no? No hay solamente algunas cosas que yo les voy a decir, sino como la potencia, inclusive de sus creadores. Claramente Haroldo Capurro estaba en el CLAP, y fue seducido y traído a Rosario a trabajar con nosotros como neonatólogo. Y Belizán estaba en Guatemala y fue traído de vuelta a Rosario a trabajar con nosotros. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta también cuando uno quiere crear un centro que a veces algunas cuestiones personales o de potencialidad de las personas a veces son irrepetibles, ¿no? Tenemos una comisión directiva. Ustedes vieron que esas 12 personas formaban a la comisión directiva de la primera y éramos todos varones. Hoy cambió. Hay 7 mujeres y 5 varones. Y de todos los que éramos componentes de un sanatorio, de los cuales ninguno ya somos más de un sanatorio, ninguno de estas personas que están acá de la comisión directiva son dueños del sanatorio ni creadores del sanatorio, excepto Sanutini, que fue uno de los creadores, y la mayoría representan a la salud pública y a cada uno de los hospitales que atienden partos en la ciudad de Rosario en la salud pública. Este es el equipo, y el equipo también, digamos, tiene una constitución de género en la cual hay más mujeres que varones, pero también es para mostrarles la diversidad, ¿no? Analistas de sistemas, ingenieros de sistemas, estadísticos, traductores, terapistas ocupacionales, licenciados en ciencias políticas. Yo creo que también esta diversidad, que ustedes pueden ver ahí, hace al éxito, porque yo lo llamo así, es un éxito el CREP, es un éxito de todos nosotros, que ha hecho que a través del tiempo, esta cuestión de que no importa si uno es médico, terapista ocupacional o licenciado en ciencia política, puede tener roles dentro de la investigación. Y esos roles van, por ejemplo, bueno, desde que uno es secretaria, por ejemplo, desde que alguien es secretaria puede pasar en este momento a ser una conductora de investigaciones, ¿no? Es decir, que esos roles van subiendo dentro del CREP, no por una cuestión de jerarquía, sino por una cuestión de trabajo, y esos roles son intercambiables. Tenemos un comité de ética independiente, que eso también nos hace seguir una línea de conducta dentro de las investigaciones, porque tenemos que hacer reportes de lo que nosotros hacemos. Son personas de una alta calidad metodológica y en lo ético. Tenemos colaboradores a través de todos los hospitales donde transitamos, algunos de los que están pueden encontrar su apellido ahí, esto es nada más que mostrar una lista, pero son cientos de ellos. Pero esto no es para mostrar con cuántos trabajamos, sino para mostrar cómo trabajamos. Y creemos que esta filosofía de la colaboración es fundamental para el éxito de las investigaciones. Tenemos convenios, eso también es otra de las cuestiones que requiere tener un centro para poder desarrollarse con el Ministerio de Salud de la Nación, con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, con la Secretaría de Salud Pública de Rosario, y también con la Universidad Nacional de Rosario, con la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Estadística. Y tenemos una colaboración institucional. Esto que yo les estoy mostrando, todo lo que estoy mostrando es de ahora. Si hiciéramos, la historia sería muy larga y por lo tanto creo que sería una charla muy extensa. Lo que estoy mostrando es todo lo que nosotros tenemos en este momento. Y la colaboración institucional, como ustedes ven, algunas instituciones como el CLAP, muy cercanas, el Centro Rosario de Estudios Perinatales, nuestro centro, es un centro Cochrane de la Argentina, tenemos también en la Argentina un estrecho vínculo con CEDES, y una serie de instituciones a través del mundo, en el Reino Unido, en Burkina Faso, España, Francia, Irlanda, Suecia, Tailandia, Vietnam. Tenemos redes en las cuales participamos activamente, de acuerdo a los distintos proyectos que vamos desarrollando, y esas redes se van activando o desactivando de acuerdo a esos proyectos. La mayoría de los países que ustedes ven ahí, o si no todos, están participando en algún estudio que fue terminado hace poco, que está siendo realizado en este momento, o que va a ser realizado en los próximos meses. Y las actividades que desarrollamos en el centro son investigación, diseminación de esa investigación, docencia, y una parte que ha tomado mucho ímpetu en los últimos tiempos, que es análisis estadístico, desarrollo de software para ingreso y manejo de datos, y monitoreo de datos. Esta parte, a la cual yo prácticamente no me voy a referir en los estudios que hemos hecho, la mayoría de los estudios del Departamento de Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud, nos convoca, y particularmente a este departamento, para que nosotros llevemos a cabo todo el desarrollo de software para la entrada y manejo de datos, como así también el monitoreo de datos y los análisis estadísticos. Prácticamente todos hoy justo vamos a iniciar otro estudio acerca de hemorragia posparto, y nos llegó la invitación, y justamente nos piden que trabajemos en esto de manejo de datos. Así que esto es una cosa absolutamente actual, y que realmente es algo que le ha dado mucho ímpetu al CREP. Cuando decimos investigación, decimos, bueno, pero se puede hacer por 30 años, bueno, también se puede hacer por mucho más tiempo, o por mucho menos tiempo. Lo importante es saber si eso que estudiamos y que investigamos, realmente ha tenido impacto en la población. Algunos de estos estudios han sido hechos exclusivamente por el CREP, otros en colaboración, pero aquí yo puse una lista de aquellos que han tenido impacto y tienen impacto en el cuidado de las madres y sus hijos. Hay varios más que yo no incluí porque sería bastante largo incluirlos, y que no han tenido tanto impacto pero que han sido importantes. Pero bueno, acá ven que calcio previene la preeclampsia, el ácido fólico en el embarazo no previene la preeclampsia, y definitivamente no la previene. Los estudios de sulfato de magnesio en preeclampsia y eclampsia, que previene las convulsiones y muertes maternas, en este momento se está pidiendo de hacer otro estudio a través de la ONS, con dosis más bajas, es decir, que cada nueva investigación toma la aposta que dejó la anterior, y se trata de contestar una pregunta que afine la anterior. El estudio de fisiotomía selectiva, que reduce el trauma perineal en las mujeres, los estudios de hemorragia postparto, en los cuales demostramos que ocitocina es la droga de elección, la carvetocina termoestable la igualó, y tiene la ventaja de ser termoestable, pero en algunos lugares como la Argentina el costo lo torna prohibitivo, y tenemos que seguir utilizando ocitocina. También contestamos de manera certera cuáles son los efectos indeseables de misoprostol en el alumbramiento, y aquí hay algunos estudios que toman lo neonatal y hiperinatal, demostramos que el incremento de la cesárea aumenta la morbid mortalidad materna y hiperinatal, recientemente publicado en New England Journal of Medicine, lo de corticoides maternos en amenaza del parto prematuro, que reduce la morbid mortalidad neonatal, en países de bajos y medianos ingresos, que esto creó alguna duda o otro artículo publicado en el Lancet, y ahora ha quedado totalmente y definitivamente establecido que los corticoides pueden ser utilizados más allá de cuál sea la institución y de cuál sea el país. Y esto también trae otra pregunta nueva, vamos a comenzar, es todo esto con la Organización Mundial de la Salud, hubo un estudio de bajas dosis de corticoides, lo cual trata de mejorar la calidad de vida de los niños, sin producirle los daños que pueden producirle los corticoides en las dosis que estamos utilizando actualmente. El estudio de ligadura oportuna de cordón umbilical, que recién ha sido a término, que mencionó Coco, que reduce la anemia y aumenta la ferritina, la inmunoglobulin en específica, demostramos que es inefectiva para tratamiento de infección no natal, y la validación de estándares de crecimiento desde la curva de la ONCE, que se llevó a cabo en la Argentina, y que lo adoptó el Ministerio de Salud, no sé cuánto esto está utilizado, pero es el patrón adoptado por el Ministerio de Salud. Junto a esto hay que diseminar esto de una manera mucho más amigable, y entonces en nuestro centro hay todo un grupo de personas que están trabajando en las guías de manejo clínico. Y hemos participado en las guías de manejo clínico desde el año 2011, cuando empiezan a publicarse las guías de manejo clínico, basados en la evidencia, y ven ahí que, bueno, prevención y tratamiento de la preeclampsia y de eclampsia, prevención y tratamiento de la hemorragia postparto, cuidado postnatal de la madre y el niño, ligadura tardía de cordón umbilical para mejorar los resultados maternos e infantiles, estimulación del trabajo de parto, control prenatal, cuidado de intraparto, intervenciones no clínicas para reducir cesárea, que después de haber hecho esta guía, surgió un estudio de implementación para reducir las tasas de cesáreas, y ahora, luego que se han terminado varias de estas guías, este grupo del CREP, está trabajando en el proyecto de lo que se llama Who Living Guidelines, que son las guías vivas, para decirlo de alguna manera, en la cual, ante la nueva publicación de evidencia, se ve si pueden ser incluidas en las guías anteriores, y se contestan las preguntas que necesitan actualización. El grupo, el cual está a cargo de Edgardo Ávalo, y trabajan ahí Virginia Díaz, Julia Pascual, Mónica Chamillar, y también se incorporaron en los últimos tiempos Celina, Geldini, tiene un expertiz, tiene un expertiz único, en clasificar, encontrar la evidencia, clasificar la evidencia, a través de las guías GRADE, que se utilizan justamente, para actualizar, es decir, que esto, es otra de las ventajas, que tenemos en el CREP, que tenemos el conocimiento, de cómo sintetizar la evidencia, para que luego puedan ser adoptadas dentro de las guías. Es decir, yo acá lo que les estoy mostrando, es cómo nosotros, hemos estado haciendo, y seguimos haciendo investigación, dentro y la designación, dentro de nuestra institución. Entonces, ¿cuáles son las razones, de estos 30 años de investigación, o 37, y 27, de centro colaborador, de la Organización Mundial de la Salud, porque fuimos centro, desde el año 1994, entonces, cuando me planteó esto, Luis, la verdad que digo, bueno, voy a tomar yo esto, y como soy un poco, la historia viviente, del CREP, lo voy a tomar, y voy a escribir, y lo voy a presentar. En poco tiempo, me di cuenta, que era una mirada muy corta, era una mirada mía, que sí, está bien lo de la historia, pero que no veo un montón de cosas, y decidí hacer, que las personas, que trabajan en el CREP, y otras personas, que no trabajan en el CREP, pero que están ligadas al CREP, me dieran, a mí, y resumiera, tres razones, tenían que dar, de estos 30 años de investigación, y lo dije en un sentido positivo, posiblemente, pueda haber alguien que diga, bueno, pero ustedes tuvieron problemas, bueno, pero hoy no estamos para problemas, hoy estamos para la cosa positiva, y entonces, que pueda verse, las razones, con toda la subjetividad, que tiene esto, porque si queríamos hacer un estudio, para saber las razones, de 30 años de investigación del CREP, lo que tendríamos que hacer, es llamar a gente experta, en estudios de cultura organizacional, estas personas harían encuestas, harían entrevistas, harían focus groups, harían encuestas anónimas, y ahí, tendríamos algo muy, muy, limpio, algo con una metodología, muy, muy exacta, sin sesgos, pero eso nos llevaría tiempo, y nos llevaría, dinero, cosa que no podemos hacer, porque bueno, me invitaron hace un mes, atrás, un mes y medio, y por otro lado, no tenemos dinero, para hacer esto, y por otro lado, la verdad, que estamos contentos, como estamos, entonces, ¿por qué? como dice, ¿no? si funciona, ¿para qué arreglarlo? si nos está haciendo bien, y todos los días, tenemos cada vez más estudios, entonces, ¿cuál sería la razón, para andar haciendo, alguna encuesta de este tipo? entonces, esto está teñido de la subjetividad, y de mi subjetividad también, pero creo que, también puede servir, para todos ustedes, y para nosotros también, cuáles son esas razones, ¿no? y yo creo que las razones son, bueno, que en el CREP, tenemos valores, metas, y objetivos claros, para eso no hay una receta, cada institución, debe tener sus valores, debe tener sus metas, y sus objetivos, y ceñirse a ello, nosotros desde el año 1984, que nos ceñimos a eso, tenemos ética, y transparencia, es decir, que actuamos éticamente, y eso lo puede ver todo el mundo, tenemos auditorías constantemente, ya sea auditorías de los patrocinadores, como auditorías contables, con personas externas, y también auditorías contables, por parte de los, de las, de los patrocinadores, tenemos una solidez institucional, es un recurso humano comprometido, y capacitado, la dinámica, y el ambiente de trabajo, es libre, amigable, y fluido, y el espíritu, y trabajo colaborativo, a nivel local, e internacional, voy a tratar de desarrollar, sucintamente esto, ya hablé de los valores, metas, y objetivos claros, y lo más importante, que nosotros, hacemos investigación relevante, para la salud de mujeres, y niños, aquellas cosas, que van a mejorar, la calidad de vida, de mujeres y niños, y particularmente, de los más desposeídos, de los más vulnerables, porque, tratamos sobre las causas, de morbi, mortalidad materna, y, perinatal, que aquejan, a los países, no desarrollados, en ética y transparencia, bueno, nosotros, además, de nosotros mismos, seguimos los lineamientos, de OMS, y hacemos, una estricta protección, de los derechos, de las personas, y las comunidades, e investigamos, con una perspectiva, de derechos, de equidad, y género, somos absolutamente, abiertos, a todas las ideas, discutimos, acordamos, pero siempre, manteniendo, esa coherencia, entre las convicciones, y las conductas, y esas metas, objetivos, y valores, que tenemos, reportamos, estrictamente, los procesos, y resultados, de las investigaciones, ya sean, biológicos, económicos, y financieros, a los patrocinadores, y a los colaboradores, eso lo hacemos, de manera, muy estricta, y, nos da ciertas ventajas, porque, al ser independientes, que luego vamos a ver, y ser tan estricto, a veces, la Organización Mundial, de la Salud, nos envía, a fondo, a nosotros, para que podamos, distribuirlo, dentro de las investigaciones, que hacemos, a los diferentes países, cumplimos estrictamente, los tiempos, y somos responsables, y, tenemos rigurosidad, e inversalidad, en los resultados, obtenidos, ¿cómo logramos, esta solidez institucional? Bueno, independencia, de la industria médica, colegios profesionales, universidades, gobiernos, que tengan conflictos, de intereses, que pueden, sesgar las investigaciones, somos muy estrictos, en eso, no entramos, en ninguna investigación, en la cual, haya conflictos, de intereses, y podamos ser, hecho, presa, de esa situación, ¿no? Hacemos investigación, con fondos, de financiación competitiva, que esto, en cierta manera, es peligroso, porque, bueno, no existen, fondos, de financiación, a disposición, de todo el mundo, existen, son limitados, fondos, pero nosotros, eso, nos hace abusar, el ingenio, y nos hace, capacitarnos, todos los días, más, para poder competir, por esos fondos, y mejorar, las investigaciones, que vamos a hacer, para poder competir, con ese agente, hacemos un intercambio, permanente, con otro centro, de investigación, ustedes, vieron, el intercambio, que tenemos, con esa gente, eso, enriquece, permanentemente, la institución, formamos, parte, de la red, de investigación, hoy, Coco, mostró, ahí, una diapositiva, muy interesante, en la cual, a través del tiempo, las intervenciones, que antes, disminuían, a la mitad, o, prácticamente, 80%, una patología, hoy, solo lo hacen, un 15, 20%, eso, tiene implicancias, inmediatas, de tamaño, muestral, los tamaños, muestrales, para demostrar algo, hoy, son, muy grandes, necesitamos, muchos pacientes, para demostrar, esas reducciones, de los problemas, en las madres, y en los niños, que es pequeña, la reducción, pero que es importante, en cuanto, a, la vida, de madres, y niños, en el estudio, de corticoides, fuimos, por, la muerte, neonatal, y, se vio, que se redujo, la muerte, neonatal, en, el 15%, bueno, para demostrar eso, necesitamos, miles, de niños, y, por consiguiente, nadie, por sí solo, puede hacer, hoy en día, un estudio, de investigación, que quiera contestar, esas preguntas, si no es a través, de la colaboración, en la investigación, los resultados, que obtenemos, son implementados, rápidamente, y fácilmente, en la práctica clínica, entonces, eso también, da una ventaja, porque los patrocinadores, ven, que al implementarlos, sus, sus, fondos, inmediatamente, produjeron, un impacto, sulfato de magnesio, como se ya mostré, anteriormente, lo de ocitocina, es decir, que, esa, cuestión, de la implementación, creo, que nos pone, también, en una situación, ventajosa, en cuanto al recurso humano, comprometido y capacitado, tenemos un equipo, capacitado y comprometido, con la salud de las mujeres, y sus hijos, ese, es nuestro centro, de atención, en las investigaciones, la salud de la madre, y sus hijos, y para eso, nos capacitamos, constantemente, para adaptarnos, a nuevas formas, y métodos de investigación, hoy, las investigaciones, clínicas, autorizadas, no son lo mismo, que hace, 40 años atrás, o 50 años atrás, hoy, estuvo mostrando, Norma, ahí, lo que es consort, y todo lo que uno, tiene que hacer, para el protocolo, y para, conducir, y luego, analizar, una investigación, clínica, autorizada, es, absolutamente, más compleja, que lo que era, hace 40 años, obviamente, que se obtienen, mejores resultados, más confiables, y se resguarda, la vida de la gente, de una manera, mucho más estricta, esta capacitación, continua, en métodos de investigación, también se ve, la manera, en que se hacen, las guías, de manejo, porque antes, GRADE, no se utilizaba, para hacer una guía, de manejo, y para eso, hay que capacitarse, dentro del CREP, hay un interés personal, y un estímulo, institucional, es decir, tratamos de crear, que las personas, tengan interés, en mejorarse, para capacitarse, y mejorar, los estándares, personales, e institucionales, la formación, de todos nosotros, tratamos de hacerla, en los centros, de excelencia, bueno, una de las personas, que, que, que mostraba ahí, Mercedes Vila Ortiz, que es, secretaria, pero que ya está, trabajando, en, tiene, una, prácticamente, una maestría, en ciencia política, y está trabajando, en ciencias sociales, dentro, de, 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 de estudios, en el CREP, bueno, prácticamente, está cerrado, que va a ir a, a Karoliska, a hacer un PhD, eh, tres personas, de la parte, de, lo que es, manejo de datos, entrada de datos, ganaron concursos, en la OMS, y hoy, están trabajando, dentro del CREP, para la Organización Mundial, de la Salud, en varios estudios, en ese tipo, de metodología, es decir, que, la formación, de la gente, en nuestra, en nuestro centro, no solo es lo que yo digo, sino que, ustedes lo pueden, eh, ver, objetivamente, porque hay, datos objetivos, que así lo confirman, tratamos de formar, a los colaboradores, también lo dijeron eso, realmente, me parecieron, muy buenas las presentaciones, porque me sirvió a mí, como, plataforma, para decir, todas estas cosas, eh, y no hay nada mejor, que una investigación, para que un colaborador, aprenda metodología, de la investigación, no se aprende, teóricamente, sino que se aprende, haciendo investigación, obviamente, con el apoyo, de, lo que es, eh, libros, y, y artículos, ¿no? pero, para aprender, hay que tener la teoría, y hay que tener la práctica, eh, conocimiento técnico, y operativo, de la gestión de investigación, en todas sus etapas, es decir, que nosotros, podemos ofrecer, a quien quiera, diseño, coordinación, conducción, monitorización, inspección, auditoría, de los estudios, que realizamos, es decir, que esto, también, es otra de las ventajas, ¿y qué pasa, con el ambiente de trabajo? la dinámica, y ambiente de trabajo, es libre, amigable, y fluida, lo que prima, es el trabajo en equipo, un espíritu colaborativo, eh, pero no solo, por abatir hacia adentro, sino hacia afuera, reconociendo formalmente, a las personas, involucradas, en los proyectos, eh, relaciones interpersonales, fluidas, respetuosas, amigables, profesionales, eso crea, un clima de trabajo, eh, realmente, muy bueno, dentro del CREP, el trabajo, y los roles, son interdisciplinarios, y flexibles, eh, esto, robustece, la institución, eh, porque no existen, los imprescindibles, eh, todos nosotros, estamos en condiciones, de poder hacer cosas, que hacen otros, y otros, pueden ser condiciones, están en condiciones, de hacer cosas, que hacemos, eh, nosotros, nosotros, ¿no? Entonces, eso realmente, es muy importante, y existe una total libertad, para aquel que quiera liderar actividades, combinando el crecimiento individual e institucional, que lo pueda hacer, no existen restricciones, la libertad, la libertad es absoluta, y total, ¿no? Y esto, bueno, lo puse, lo último, porque, alguien, lo puse y lo transcribí, como es, lo otro está teñido a veces de mi subjetividad, el ámbito de trabajo, que se asemeja a una familia, donde se comparten las risas, los problemas, las responsabilidades, y por último, el espíritu y trabajo colaborativo a nivel local e internacional, constante comunicación con los profesionales en los hospitales, para ver qué es lo que está ocurriendo, y tratar de ver qué es lo que se necesita en esos lugares, en investigación, y aplicar la investigación en forma sencilla, como lo dijo Coco, digamos, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero también tenemos que decir que, además de esos estudios, estamos involucrados en estudios internacionales, lo cual eso brindan una estabilidad muy importante en la gestión de esos proyectos, porque, como ustedes saben, nuestro país es absolutamente inestable, y eso a veces conspira contra la investigación. Entonces, esto de participar en estudios internacionales, nos brinda una estabilidad y una seguridad que es vista, como ustedes lo pudieron apreciar, en los proyectos que estamos haciendo y lo que hemos hecho. Ya lo dije, lo del Centro Colaborador de OMS, nosotros colaboramos, pero además eso nos da una estabilidad importante. Y la otra cosa es que la OMS, a través del tiempo, fue visualizando la capacidad de los integrantes del CREP, como de alta calidad. Eso nos fue convocando como consejeros, y a todos niveles, que en el CREP, en las reuniones de OMS, yo diría la mayoría del equipo está yendo y ha ido a reuniones de OMS. Y los integrantes del CREP han entendido y se han dado cuenta, y lo hemos conversado, que participan en esas reuniones como consejeros con una visión de pertenencia a un colectivo, más que una intervención personal. Termino esta charla con esta nube de palabras, que esto expresa de una manera más objetiva, lo que dijeron todas las personas, los que componen el CREP, todos los compañeros del CREP, y la gente que nos conoce, y que está cercano a nosotros, pero que no trabaja dentro del CREP. Y ahí ustedes pueden ver, como ustedes saben, cuanto más grande, mayor es la cita de esa palabra, y en el medio ahí ven la responsabilidad, salud materna neonatal, y ven lo de transparencia, crecimiento, valores humanos, interdisciplinario, multicéntrico, capacitación y derechos. Pero fíjense que casualidad, arriba y abajo, la palabra que inicia y la palabra que termina, dice derechos humanos. Y ese me parece que el objetivo, que tenemos todos en el CREP, el respeto de los derechos humanos, de la gente, tratándose de hacer investigación de alta calidad, que pueda brindarle una mejor calidad de vida, a aquellos que son desposeídos y vulnerados. Muchas gracias. Excelente, doctora Carrolli, la verdad que es una disertación que muestra valores y estimulantes para todos nosotros. A continuación, hablará la doctora Patricia Shaidón, sobre los comités de ética en investigación, su rol docente y regulatorio. Ella es coordinadora del comité de ética en investigación de Swiss Medical y de la clínica Olivos. Tenemos que decir que tuvimos el placer de compartir los primeros años de Fundasamín con Patricia, y con ella aprendimos la importancia de seguir procedimientos estandarizados para cumplir con los requisitos de una investigación de calidad científica. Adelante, Patricia, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes, con todos Fundasamín, en especial con los doctores Vaini y Pruden y la doctora Pedraza, con quien compartí tantas y tantas reuniones y cuestiones, pero con todos. Es una institución de las pocas que he visto en este país, en donde crece todo el equipo de salud. Y eso me parece de un valor increíble. Bueno, yo voy a hablar de la relación del investigador con el comité de ética en el marco actual. Teniendo en cuenta, vamos a poner ahí, si puedo. Entonces, que el investigador tiene un montón de gente con la que tiene que hacer relación, principalmente con las personas del estudio, porque ese es su primer interés. El primer interés de un investigador, obviamente, es el bienestar de las personas. Pero además, el investigador tiene una constante relación con la institución, con el comité de ética, con las agencias regulatorias y con el patrocinador. Yo me voy a referir específicamente a la del comité de ética. Entonces, lo primero es que, vamos a ir para acá, que yo les quería traer es, cuando uno va a hacer una investigación, qué elementos nos tenemos que fijar, que tiene que tener un consentimiento informado. Yo armé algo que está basado en un documento que me encanta, y no sé si lo conocen, que se armó desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Investigación, que salió hace muy poquito, y que se llaman pautas para la obtención del consentimiento informado, pero en realidad, pautas para cómo escribirlo. Entonces, a mí me gusta siempre empezar con una introducción, en donde le diga a la persona que puede tomarse el tiempo para hacer preguntas, para, digamos, todas sus dudas poder ser evacuadas. Y a mí me gusta también escribirlo en forma de preguntas. Después me dirán ustedes. Me parece que acerca mucho a las personas siempre, en tiempo presente, y entonces, la primera pregunta es, ¿A qué lo estamos invitando? ¿Por qué? ¿Y quién lo está invitando? ¿Está bien? Entonces, lo primero es marcar bien ahí que es una investigación. Porque uno de los primeros temas es que hay una cierta tensión entre la gente que cree siempre que el médico sabe de las cosas que le está proponiendo, y la investigación donde hay una incertidumbre. Y es muy difícil de marcar esto. O sea, es muy difícil explicarle a las personas que yo tengo incertidumbre sobre dos cosas, y por eso estoy investigando. Porque eso da de bruces contra lo que es la imagen del médico para las personas. Es muy lindo, yo hace un tiempo leí una investigación que se hizo en Australia con los comités de ética, y las personas decían, bueno, me está invitando el doctor, yo sé que es una investigación, pero él sabe que me manda la mejor rama. O, por ejemplo, el tratamiento nuevo me pone a mí en el tratamiento nuevo. O sea, la gente tiene una cierta tensión en pensar que el médico no sabe esto que le está invitando. Entonces, en esa pregunta, hay que pensar muy bien cómo poner el sentido de investigación, dando todo ese empoderamiento a las personas. Lo segundo es si tengo o no que participar de esa investigación, y ahí poner sobre la voluntariedad. Y lo tercero para mí es siempre explicar ahí cuál es la diferencia de investigación con la atención sanitaria. Es importante que la persona entienda la diferencia de este punto. Bueno, después entonces vamos a preguntar por qué se realiza el estudio, cuáles son los objetivos, cuáles y cómo son los procedimientos que las personas tienen que hacer, describir toda la duración de los procedimientos, cuánto tiempo dura el estudio, cuáles son las alternativas para participar en ese estudio. ¿Tiene riesgos mi investigación y cuáles son los posibles beneficios? Y en estas dos, hablar de potencialidad siempre, nunca dar por sentado que hay beneficios, que hay riesgos, siempre son potenciales. ¿Puedo retirarme del estudio y ahí expresar entonces que puede retirarse en cualquier momento, que no va a haber ningún cambio en la atención por esto? ¿Tiene alguna compensación participar? ¿Tiene algún costo participar? ¿Explicar de la gratuidad de los procedimientos y las intervenciones? ¿Explicar si hay compensaciones por participar? ¿Por ejemplo, viáticos, etcétera? Y finalmente, el tema de las muestras. ¿Qué va a pasar con las muestras? Ojo, porque si el estudio va a recolectar para muestras futuras, la recomendación es que entonces haya otro consentimiento. Se haga la pregunta de si estaría de acuerdo en que sus muestras se usen para futuro, pero dejando el lugar a que, si no, puede igual poner que no y continuar y querer aceptar estar en el estudio. Este es un tema que es muy importante para mí, porque la mayoría mezclan los dos consentimientos en un solo consentimiento. Es importante que esté cuáles son los usos de esa muestra, dónde se van a almacenar, quién las va a almacenar, durante cuánto tiempo se van a almacenar, es importante saber qué va a pasar con las muestras que van a ser recolectadas. Bueno, ya dijimos, si es para usos futuros, tener en cuenta que se tiene que poner una idea de para qué usos futuros va a ser y tener en cuenta que tiene que haber un consentimiento. Finalmente, tiene que haber un ítem de cómo se van a proteger los datos de las personas, quién va a tener acceso a esos datos, y para esto entonces, tener en cuenta las frases que quiere la Dirección de Protección de Datos personales del Ministerio de Justicia de la Nación que se pongan los consentimientos informados. Hay una frase en donde se pone cada cuánto la persona puede, qué accesos puede tener la persona esos datos, de retirarlos, cada cuánto, se tienen que dar esos accesos o no, también la dirección de esta Dirección de Protección de Datos, etcétera. Y bueno, entonces, son todas cuestiones a tener en cuenta en eso. Una vez que tenemos todo esto, tengamos en cuenta que también tiene que tener las cuestiones que hacen a si el participante sufre algún daño y si los investigadores cobran por participar o no en el estudio, y también los datos de contacto del investigador y del Comité de Ética para que las personas puedan comunicarse y llamar. Yo quería contar que ahora hay un estudio de vacunas en Swiss Medical que nuestro comité aprobó, y la gente está tan empoderada con la investigación que yo hace 30 años que estoy en Comité de Ética, muy pocas veces me ha llamado alguien, y en el estudio de vacunas, ahora que todo el mundo está empoderado, llaman muchísimo la gente al Comité de Ética. Por cualquier cosa, llama para preguntar, llama para quejarse de alguna cosa, llama para averiguar alguna cosa, por ejemplo, cuándo se van a vacunar los placebos, entonces son todas cuestiones donde la gente ha cambiado la actitud de la gente en términos del empoderamiento a la investigación, y bienvenido sea. Bueno, ¿siempre tienen ustedes que presentar consentimiento? No. La resolución del Ministerio de Salud 1480 dice que cuando la investigación usa datos no vinculables, por ejemplo, yo voy a hacer un estudio sobre la mortalidad infantil en algunos centros de la ciudad de Buenos Aires, pero son datos que ya no corresponden a nadie, son datos crudos ya de la institución, ¿está bien? y no tengo cómo identificar a las personas, por supuesto, entonces ese estudio no va a tener consentimiento informado. Pero también se exceptúa del consentimiento informado cuando hablamos, por ejemplo, de estudios retrospectivos donde estoy anonimizando los datos y ya no haya forma, salvo para el investigador, de saber a quiénes me estoy refiriendo cuando hago esa investigación. Cuando es muy dificultoso y voy sobre datos retrospectivos de las historias clínicas, yo le puedo pedir al Comité de Ética la eximisión del consentimiento informado. Bueno, todos los documentos, el protocolo, el consentimiento, cualquier escala en la que el paciente tenga que llenar, cualquier documento en relación al estudio como brochures o manuales del investigador, como cuadernillos, cualquiera de estos documentos tienen que presentarse a la aprobación del Comité de Ética. También el contrato, también tiene que presentarse el seguro. Todos estos documentos, entonces, tienen que ser evaluados por el Comité de Ética y solo se puede comenzar el estudio una vez que el Comité de Ética ha aprobado todos estos documentos, no solamente el protocolo. Después vamos a ver que durante el estudio voy a seguir mandándole al Comité de Ética información sobre el estudio. Pero puedo empezar cuando cuento con la aprobación del Comité de Ética. Hay estudios que no requieren la aprobación del Comité de Ética, también hay estudios para la resolución del Ministerio de Salud que pueden eximirse de la aprobación del Comité de Ética. Por ejemplo, cuando se utiliza información de tipo pública o cuando la intervención se limita a estudios de sistemas de salud, programas oficiales de salud pública, de vigilancia de la salud pública y siempre y cuando no haya posibilidad alguna de identificar a los individuos. Entonces, siempre va a poder empezar la investigación cuando tengo la aprobación del Comité, cuando cuento con la aprobación de la máxima autoridad de la institución y de acuerdo a las normas provinciales será en algunas provincias voy a tener que también tener la aprobación del Comité Provincial. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires todos los estudios en menores los tiene que aprobar también el Comité Central de la Provincia de Buenos Aires. En algunos estudios en particular con medicamentos, cuando ese medicamento es para aprobar un nuevo producto que no exista en el país o para modificar el registro, por ejemplo, el prospecto de un producto ya aprobado, entonces también lo tiene que aprobar la ANMAC. No es que tiene que aprobar la ANMAC todos los estudios de medicamentos, solo si va a modificar el registro o si va a crear un nuevo registro, esto es un nuevo medicamento. Entonces ya dijimos, estos son los estudios, los documentos que deben enviar al Comité, el protocolo, el manual del investigador, el consentimiento, las enmiendas, los avisos de reclutamiento, los diarios, las escalas, el contrato y la póliza de seguridad. Además, adicionalmente al Comité de Ética le deben enviar todos estos documentos que ahora se vienen en las bases de la Ciudad de Buenos Aires y en muchas de las bases provinciales. El currículum, el título, la matrícula, la constancia de entrenamiento en buenas prácticas clínicas, las habilitaciones de la institución, la autorización del director y además también deben enviar toda otra cuestión que tenga que ver con el centro de investigación en cuanto, por ejemplo, el centro puede pedir que el jefe de servicio también apruebe el estudio. Durante el estudio, recuerden que se deben enviar, como dicen los procedimientos del SAI, puede ser cada seis meses, puede ser una vez por año, puede ser más ahora en términos del COVID, eso lo van a decir los procedimientos del Comité, los reportes de avance de cómo se avanza en la investigación. Esto es, cuántos pacientes entrevisté, cuántos pacientes firmaron el consentimiento informado, cuántos salieron por cualquier causa, los desvíos y qué se hizo ante los desvíos. Y al finalizar el estudio, el reporte final y la publicación del estudio en particular. Bueno, estas son algunas de las cuestiones, solo decir que los comités queremos que se haga investigación, pero que se haga en un marco regulado, en un marco de cuidado hacia las personas, en un marco en donde las personas conozcan sus derechos y conozcan sobre la investigación. O sea, tenemos un rol docente, pero también tenemos un rol de resguardar, porque nuestra primera misión es obviamente resguardar a las personas de la investigación, no resguardar al investigador, también resguardamos al investigador resguardando a las personas de la investigación. Bueno, dicho esto, yo con esto terminé. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Patricia. Concreto, claro, como siempre han sido tus enseñanzas y tus disertaciones. Bueno, a continuación el doctor Pruden, director del Consejo de Administración de la Fundación, dirá algunas palabras sobre las controversias acerca de la validez del consentimiento informado en neonatología. Y luego tendremos el espacio para hacer preguntas, intercambiar sugerencias, dudas o aclarar conceptos. Adelante, doctor Pruden. Gracias, Norma. Bueno, voy a ser muy breve porque quiero que quede tiempo. Siendo uno de los que invita y organizador, me gustaría que quedaran tiempo para preguntas y comentarios. De manera que lo que voy a remitir es hacer unas muy pocas reflexiones. En realidad, la idea original nuestra era con Gabriel Musante hacer un diálogo. Pero Gabriel no llega con su avión, entonces no va a ser un diálogo, va a ser un pequeño monólogo. Pero con un tema que con Gabriel hemos charlado tanto a lo largo de los últimos, no sé, 10, 15 años, que en realidad puedo traducir lo que conversamos habitualmente. Es más, él ahora tiene una tesis de doctorado que se llama Evaluación Cualitativa de las Perspectivas de la Comunidad sobre el Proceso de Sentimiento Informado en Investigación Neonatal. Claro, ¿cuál es la definición de comunidad? La comunidad en general muy interesada no está ni en la investigación ni en la investigación en neonatología. Entonces, la idea fue encontrar una comunidad que pueda tener algo en común, valga la redundancia, con los pacientes a los cuales se le va a solicitar el consentimiento informado. Yo soy el director de esa tesis que está en marcha y que espero que cuando termine nos arroje alguna luz. Lo que sí sabemos todos, lo que trabajamos en investigación en neonatología, es que estamos trabajando con pacientes críticamente enfermos muchas veces y otras en situaciones de emergencia. No hablo de las investigaciones que se pueden hacer cuando uno tiene tiempo, puede hablar con la madre en el embarazo, el primer día, el quinto día, el octavo día, sino en las situaciones donde la situación ocurre de manera imprevista. Por ejemplo, el trabajo nuestro de Meconio, que poco habló con 2.500 pacientes, fue un estudio que cuando se planteó, la idea fue de coco, yo estuve muy de acuerdo en hacerlo, ahí me estuve una reserva, dije, pero ¿cómo vamos a hacer este estudio sin consentimiento? Yo nunca hice un estudio sin consentimiento y estuve con muchas dudas sobre si participar. Justo vino a Buenos Aires el doctor John Tyson, neonatólogo, pero que es un experto en bioética, en investigación, y vino invitado por el hospital italiano. Me crucé con él y le digo, John, tengo un problema. Este trabajo me parece fundamental porque no hay ninguna razón para estar aspirando a los chicos antes que saquen el cuerpo. La evidencia es muy débil, un trabajo malísimo, retrospectivo, nada. Pero estamos así, y el trabajo hay que hacerlo, pero sin consentimiento. John es un tipo muy serio, me miró fijo y me dice, si la pregunta es excelente, ¿me das dos semanas para contestarte? ¿Cómo no? A las dos semanas mandó dos páginas, que con poco las sabemos de memoria, donde él fundamentaba por qué estudio había que hacerlo sin consentimiento informado, porque cumplía con las cuatro condiciones de lo que se llama en inglés Waiver of Informed Consent, que en castellano se llama dispensa. La primera es que la investigación en sí no ofrece más que riesgos mínimos, que la dispensa no alterará los derechos y bienestar de los pacientes, que no se podría hacer de otra manera que no fuera con una dispensa de consentimiento, y que se le administrará información pertinente después de finalizada la investigación. Bueno, con eso que mandó Tyson, donde decía que el pedir el consentimiento en esta situación a una madre que no sabía que tenía nada, y le apareció meconio en el momento del parto, no solo era imposible, sino que era hiatrogénico. Bueno, con ese documento, nosotros confimos uno por uno a cada uno de los centros de investigación que queríamos que participara, con suerte diversa. Algunos simplemente ni quisieron leerlo, dijeron nosotros ni evaluamos un protocolo que no tenga consentimiento, y muchos otros por suerte aceptaron y el estudio se hizo. Ahora, la pregunta bioética es, nosotros sabemos que en la Argentina la ley es muy estricta, que no se puede hacer nada sin consentimiento informado, y yo desistiría hoy de hacer cualquier estudio hoy sin consentimiento informado. Ahora, desde el punto de vista bioético, no haber hecho este estudio, donde hoy los chicos se siguieran aspirando como se aspiraban hace 30, 40 años, sería bueno para los chicos, para la medicina, para todos. Es decir, nosotros, por ejemplo, ese es un ejemplo, pero las investigaciones que hicieron Southad y Vento, sobre ventilación con aire en vez de oxígeno en la reanimación, se podrían hacer con consentimiento cuando la mayoría de los casos que requieren reanimación son inesperados. Por un lado. Y por otro lado, uno ve mucha hipocresía también, porque ve trabajos, por ejemplo, los de hipotermia, donde hay una ventana de 4 a 6 horas para poner al chico en hipotermia, la mayoría nace en un hospital y hay que transportarlo, la madre hasta ese momento, la mayoría llevaba un embarazo normal y nace un chico asfixiado, y hay que pedirle en ese contexto un consentimiento para hacer un estudio aleatorizado. La paciente en situación de estrés extremo, una situación inesperada, y que entienda el concepto de una investigación aleatorizada es prácticamente imposible. Sin embargo, en muchos de los estudios publicados, figura que el estudio se hizo con consentimiento informado. Consentimiento informado que, de acuerdo a los bioticistas más destacados, no tendría validez ética, pero que cumple con un requisito administrativo sin el cual la investigación no se hubiera podido hacer. Entonces, ahí la pregunta que surge es, estamos en un catch 22, se dice en inglés, no investigamos en situaciones de emergencia o en situaciones críticas porque no podemos, y por lo tanto no vamos a cambiar nunca las prácticas por esta imposibilidad. Entonces, por suerte, hay países, entidades y situaciones en las cuales esta situación se contempla, y se es estrictamente riguroso con el investigador para que cumpla con cada una de las pautas de la dispensa de consentimiento informado. Ahora, yo esto no lo planteo como que esto debiera hacerse acá, lo planteo como una inquietud, donde en muchas ocasiones la idea invalorable de la protección de los seres humanos en proyectos de investigación, que fue un avance enorme en la bioética, llegados a un punto en situaciones de emergencia o en situaciones críticas, choca con la realidad de la imposibilidad de lograr un consentimiento informado éticamente válido. Lo dejo como incógnita, lo dejo como inquietud, es un tema que todos hemos discutido. Por ejemplo, dos trabajos, solo voy a mencionar muy breve. Uno de Mason, con 200 padres que participaron de estudios europeos de investigación. En el 70% no se cumplieron los principios básicos éticos para ese consentimiento. Y el estudio de Valar, más reciente, en el estudio Neopain, solo el 3% cumplió con los requisitos de validez ética cuando se estudia retrospectivamente. Entonces, lo que algunos autores llaman, y han usado esa palabra que me pareció, y siempre con Gabriel nos reímos y con Coco, que es que en neonatología, en muchos de los estudios, el consentimiento informado es un ritual elaborado más que una legal protección para el sujeto de investigación. Entonces, esta situación es complicada, sé que estoy planteando un tema ético muy profundo, pero no puedo dejar de hacerlo porque esta situación es esta en cualquier lugar. Debo decir que en el estudio de Meconio, nuestro, participó un centro de Estados Unidos que aceptó la dispensa de consentimiento informado. O sea, no estábamos solos en esto. Bueno, yo no quiero seguir, quiero dejar tiempo. Memo Carrolli, te agradezco mucho. Sé que te di una gran responsabilidad cuando hablaras de este tema, porque no es un tema que uno tiene preparado para darlo en 10 minutos. Te has tomado un trabajo enorme y te agradezco mucho el esfuerzo tuyo y de todo el CREP. Son más de 35 años trabajando juntos. Últimamente publicamos un trabajo juntos, del cual vos sos coautor y fuiste importante en la discusión. Y Patricia, la verdad que la contribución suya a Fundasamín ha sido decisiva. Nos ha instruido a todos desde los pasos elementales de las buenas prácticas clínicas, de las POES, de cada cosa. Nos llevó de la mano y la verdad que llegamos hasta acá con su ayuda y seguimos contando con su colaboración permanentemente. Así que realmente muchas gracias. Y ahora dejo tiempo para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Prudín. Bueno, Elina estará a cargo de la próxima parte, la doctora Serra, quien va a leer las preguntas dirigidas a cada uno de los panelistas. Adelante, Elina. Bueno, muy bien. Tenemos entonces un espacio para las preguntas. Les recuerdo que pueden seguir enviándolas, ya sea por el chat, los que están en el Zoom, o en el Facebook, en la parte de los comentarios. En principio tenemos un comentario respecto de la currícula de formación en enfermería, que en ocasiones no tiene contenidos o todos los contenidos que uno quisiera sobre investigación, y de ahí surge una pregunta para la doctora Laura Alberto, que tiene que ver con que más allá de lo que se enseñe en cuanto a metodología o de la investigación, en general lo que no se enseña o lo que no está en las currículas son las cuestiones prácticas, como es la búsqueda de financiación, el gerenciamiento de un trabajo, la escritura, o cómo es la gestión para poder difundir un trabajo que se ha realizado. ¿Cómo y dónde se aprende eso? ¿Y en qué medida conocer sobre esos aspectos puede cambiar nuestra mirada para entender y poder interpretar los estudios que hicieron otros? ¡Vaya pregunta! Muchas gracias. ¡Qué desafío responder esta pregunta! ¡Excelente la pregunta! Sí, es verdad. A ver, vayamos por paso, porque los procedimientos, la búsqueda del financiamiento, es para cuando uno desarrolla la investigación en la carrera, en la carrera de investigador, cuando uno ya tiene un poco más de experiencia, me parece a mí. En la carrera de grado, me parece que uno puede mencionar esos conceptos, el estudiante en general, dependiendo de la currícula de la universidad, algunos te hacen hacer el protocolo, otros requieren que recolectes datos. Pero la carrera de grado, me parece que eso puede pasar por una información general, debe mencionarse, pero es cuando ya se construye más en la formación de especialista, en una maestría con componente de investigación que no sea profesional, y en la carrera doctoral, donde me parece que el estudiante debe estar expuesto a eso. No se debe desconocer, pero la praxis, digamos, yo empecé a aprender del financiamiento recién en mi carrera de tesis doctoral. Mi especialidad en mi formación de especialista y mi formación de maestría no me enseñaron ninguna de esas cosas. Así que mi sugerencia es ver cómo están haciendo otros investigadores que tienen experiencia. Y si sos estudiante, o estás haciendo un posgrado y estás dentro de la universidad, pregúntale al docente, pregúntale al que coordina la carrera, y si es posible al director de la escuela, porque decís, esta es mi pregunta, esta es mi necesidad. Porque me parece que los que necesitan y tienen ese hambre para estudiar, y lo defino así porque yo tenía muchísima pasión y la sigo teniendo para aprender, tenemos que empujar la frontera de lo que conocemos. Tenemos que forzar los límites. Y no lo vamos a hacer si no lo decimos. Y si no lo decimos a aquellos que están en los espacios de decisión. Bueno, muchas gracias Laura. En una línea similar, hay una pregunta para el doctor Carroli que tiene que ver con el financiamiento. La pregunta es si él tiene experiencia en obtener financiación de Welcome Trust o del NIH, y lo podemos ampliar a financiación de fondos extranjeros, qué dificultades encuentra, qué consejos puede darle a los que quieren intentarlo. La competencia es feroz, en primer lugar. En segundo lugar, los lugares que mencionó son dificilísimos de poder obtener fondos. Nosotros hemos obtenido fondos de ambos, pero no el CREP solo. El NIH financió el estudio de control prenatal de la Organización Mundial de la Salud, Welcome, otros estudios, pero digamos, es muy difícil. Requiere este espíritu colaborativo. Realmente no es sencillo conseguir fondos. Eso, inclusive para nosotros, que tenemos una larga experiencia, y además uno escribe protocolos, los envía, y bueno, gran parte no son aceptados. Pero hay que correr esos riesgos, hay que seguir insistiendo y escribiendo. Además existen factores que uno no puede manejar. Yo recuerdo un estudio que queríamos hacer de ligadura de cordón y su efecto en la hemorragia de la madre, y sobre el chico, las dos cosas a la vez, porque en ese momento la pregunta era eso, en Welcome. Y llegamos entre los diez que quedaban, y uno de los revisores nos tachó todo mal, mientras que los otros nueve pusieron todo bárbaro, extraordinario. Y no nos financiaron el estudio. Entonces existen cuestiones que uno no puede manejar. Y además la otra cuestión, como así también en las publicaciones, tenemos que luchar contra el hecho de vivir acá en el sur, y en países no desarrollados. La revista Lancet, New England Journal of Medicine, son revistas que tienen una alta calidad, pero a veces publican cosas que no tienen alta calidad. Y uno se da cuenta rápidamente por qué los publica. Entonces, hay una serie de factores múltiples en esto, pero el asunto es seguir empeñados en escribir protocolos y enviarlos para que sean apoyados económicamente. No hay otra, digamos, no hay fórmulas para esto, y se va aprendiendo, y además aprendiendo, al lado de gente que lo pueda ir haciendo. Pero no tengo una contestación realmente contundente para esto. Bueno, creo que forma parte también del espíritu de esta jornada, que tal vez haya muchas preguntas que no tienen todavía una respuesta concluyente, pero hay cosas para seguir pensando y trabajando. Tengo otra pregunta que yo creo que sería para Norma, o también para Patricia, que preguntan respecto de si se requiere consentimiento para realizar presentaciones de casos clínicos. Bueno, yo como editora de Archivos Argentinos de Pediatría, que seguimos las reglamentaciones internacionales para mantener nuestra calidad de revista de buen nivel, es indispensable para la presentación de un caso clínico la presentación del consentimiento informado. Sin eso no se pueden presentar. No es solamente que la radiografía no tenga nombre, o la foto tenga los ojos tapados. Es decir, la ley argentina establece la protección de los datos personales, o sea, por los datos de la historia clínica, las personas son absolutamente identificables. Por la edad, por el diagnóstico que tuvo, por lo que dieron sus estudios, por el lugar donde fue atendido, de manera que es impensable que se presente un caso clínico sin consentimiento informado. Yo quería aclarar un tema con esto del consentimiento. Bueno, primero que sí comparto con Norma que tiene que haber consentimiento en ese caso porque los datos no son nuestros, los datos son de las personas, ¿está bien? Esto es algo que debe cambiar un poco en la cultura de los médicos, pensar que nosotros podemos hacernos de los datos de alguien que puede no querer que su caso clínico o lo que sea esté ahí. Dicho esto, comparto con el doctor Pruden que como acá no hubo regulación durante mucho tiempo y la regulación vino un poco de mano del ANMAT. O sea, fue cuando el ANMAT empezó allá lejos y hace tiempo con la 5330, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, había todavía consentimiento oral en Argentina, ¿está bien? Yo me acuerdo que era una de las cosas que me tuve que pelear con todo el mundo para que el consentimiento para ensayos clínicos sea escrito, porque había consentimiento oral. Entonces, los comités, muchos, se formaron a la luz de la 5330, del ANMAT y demás, y ahora tienen una visión sesgada de pensar que toda la investigación son los ensayos clínicos con medicamentos. Y les cuesta mucho salirse de esa lógica. Si ven un estudio por clúster, que no tendría que tener consentimiento, porque anula el estudio, que muy fácilmente podría pedirse, por ejemplo, la eximisión o la dispensa del consentimiento, piden consentimiento. Y entonces, esa lógica es muy difícil de romper. Pero además, a esto se agravó con algunas normas, por ejemplo, el Código Civil claramente dice que tiene que haber siempre consentimiento. Y la resolución 1480 es por debajo del Código Civil en términos de la jerarquía normativa. Entonces, es un tema un poco complicado, que se complica aún más para los casos de Alzheimer, para los casos en donde la persona no puede prestar directamente el consentimiento, porque ahí dice que tiene que ser el representante legal. ¿Y quién tiene representante legal? Representante legal no es la esposa. Representación legal es vía juez. Entonces, se complica aún más. Yo creo que, como alguien dijo por acá, hay que tironear un poco. Hay que... Mi propuesta, como también para los comités de ética, me van a matar por decir esto, pero yo ya estoy grande y lo digo igual. Yo creo que tenemos que ir a otra estructura en los términos de comités de ética en el país, que no puede haber 600.000 comités de ética. Que, por ejemplo, Rosario tiene que dividirse por zona norte, zona centro, zona oeste y zona sur, y después un comité pediátrico y un comité de salud mental. Todos públicos, toda gente que solo trabaje de eso y que esté ahí, y que esa sea la gente que vaya como haciendo normativa, acompañando el proceso. ¿Y qué debemos rediscutir el tema de los consentimientos informados? Desgraciadamente, hasta que eso pase, que no es tan fácil en nuestro país, estas son las normas que tenemos, digamos. ¿Está bien? Pero acuerdo con lo que dijo el doctor Pruden, que no habría miles de cuestiones, no solo lo retrospectivo, en las que tendría que haber dispensa de consentimiento informado. Por supuesto, todas las de riesgo mínimo. El doctor Caroli quería acotar algo. Sí, quería acotar lo siguiente. Está bien, nosotros confiamos muchísimo en nuestro comité de ética independiente, que además actúa solo para nosotros. No atiende ningún otro tipo de pedido. Pero yo creo que todo lo que uno haga en investigación debe ser sometido a un comité de ética para que lo revise. Y ahí determinará cuáles son los pasos a seguir. Si se necesita o no se necesita consentimiento informado. Obviamente, vuelvo a repetir, el comité de ética que nosotros tenemos es un comité de ética con gente altamente capacitada en la ética y en aspectos biológicos que toca cada uno de los temas. Entonces, ese es el consejo. Lo que sucede es lo que dice Patricia. ¿Cuántos comités de ética están formados sin que la gente haya sido capacitada en ética? O en investigación. Eso lo quería acotar. Bien, gracias. En esta misma línea hay una pregunta para Patricia que tiene que ver con la realidad con la que muchos de nosotros nos encontramos cuando estamos planificando un estudio de investigación. A veces tenemos dudas sobre aspectos regulatorios o sobre aspectos éticos. En algunas ocasiones uno cuenta con un comité de ética institucional al que puede recurrir fácilmente para hacer la consulta. En otras ocasiones uno suele recurrir a algún profesional amigo con más experiencia en el tema. Pero, ¿hay alguna entidad o hay algún comité central al que se pueda recurrir para hacer consultas cuando uno está pensando o planificando un estudio de investigación? Sí, o sea, están los comités centrales. De todas maneras, yo creo que siempre los comités institucionales estamos más cerca de la gente porque nos vamos a sentar a ayudarlo, a planificar desde el principio. Pero tanto, digamos, todas las provincias, salvo creo que la única excepción es entre ríos y alguna otra, todas tienen comités centrales de ética en investigación, todas tienen capacidad de ayudar en ese sentido cuando tenés que planificar una investigación. También a nivel nacional la dirección de investigación del Ministerio de Salud tiene gente capacitada para sudar en los aspectos éticos también, o sea que, bueno, depende de donde sea la beca los van a poder auxiliar. Muy bien. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Marielina. Estaba en la cola, estaba en la cola yo también. Estamos trabajando, pero bueno, los dos pueden hablar. Quería destacar lo que dijo Patricia y yo lo ponía en parte del título que es el rol docente de los comités de ética en investigación. Yo creo que en ese sentido Patricia es un ejemplo porque permanentemente estamos evaluando trabajos, hacemos toda la crítica, después Patricia cita al investigador, se sienta con él y le dice mire doctor, esto podría ser mejor así, asá, esto lo plantea de este modo, nosotros queremos sugerirle. Y yo creo que es una forma de fomentar la investigación, que el comité de ética no sea un lugar que es como una especie de juicio, te acepto, te rechazo, sino que en el medio contribuya, como lo hacen varios comités que yo conozco, para que la gente siga estimulada en investigar y lo presente y sienta que lo están ayudando y no que lo están criticando o descalificando. Y esa tarea me parece que es fundamental para fomentar la investigación. Perdón, Coco. No, como perdón, yo siempre dejo primero a la gente más joven, así que está perfecto. Bueno, yo tengo un par de comentarios. Primero, esta reunión me resulta fascinante y yo sigo, siempre digo en estos Zoom, yo no termino de aprender, uno no termina de aprender y la cantidad de cosas que uno puede aprovechar. Primero, antes de entrar a hablar del tema de los consentimientos en emergencia, que es de lo que quería comentar, le voy a decir a Memo Carroli que es de las personas que más ha trabajado por promover la ligadura diferida del cordón umbilical, que no lo quiero ver nunca más decir ligadura tardía, porque ese es un concepto equivocado, no es nada tarde, es ligadura diferida, ni siquiera demorada, o si querés, fisiológica o oportuna, pero yo que te veo dar clases, Memo, por favor, cámbiame eso. La otra es que me recordó de su frustración para obtener una financiación para un trabajo de una de estas instituciones, nuestra experiencia, Luis, mi experiencia, que yo estaba allá en Fundasamín, la habíamos empezado, pero mi experiencia en el desarrollo de un proyecto de investigación para evaluar el curso de reanimación de la Academia Americana de Pediatría, que desarrollamos un protocolo un año, un año seguido trabajando con Wally Carlo, un famoso neonatólogo de Alabama, para desarrollar un estudio para evaluar la validez del curso que íbamos a hacer en Argentina, porque ese curso se da, pero nunca estaba evaluado. Trabajamos, tremendo fue el trabajo porque los papeles, bueno, Memo lo minimizó, los papeles que hay que llenar, es un aprendizaje en sí mismo presentarse a los grants para esas entidades para que te apoyen. Había dinero, era mucho dinero, era muy caro el estudio, que se hacía en distintos lugares, distintas provincias, etcétera, y entonces se iban a rentar por ese año la Fundación Gates a través de la evaluación en el NIH iba a rentar, no me acuerdo si tres o cuatro estudios. En la evaluación por puntajes salimos segundos. En la discusión del comité final, una médica cuyo nombre Luis debe recordar, yo no voy a, bueno, puedo decir el nombre de Pila, Charlotte, Argentina, una señora grande en ese momento, manifestó que eso era para ser, nosotros habíamos dicho que era para ser en lugares donde no estaba mucha gente formada en este curso y que tenía que ser lugares de países en vías del desarrollo. ella dijo que la Argentina no era un país en vías del desarrollo en esa reunión, con lo cual este estudio no se rentó, quiero decirles el año, por si se acuerdan del año, 2001, dijo que nosotros no éramos un país en vías del desarrollo. Bueno, el estudio, luego Wally Carlo me pidió permiso y lo presentó y se hizo en países de África y Asia en distintos lugares con lo cual este se terminó realizando con ese protocolo pero no fue rentado para la Argentina. Pero un año seguido trabajamos para la presentación. No, lo que quería decir en relación a los consentimientos Luis y Patricia lo discutieron bien pero yo quiero agregar un par de cosas. Primero, este tema de no poder hacer algunos de los estudios en emergencia con consentimiento ha sido muy negativo para la neonatología. Muchos estudios se empezaron y se tuvieron que dejar de hacer por pedir un consentimiento informado en un tiempo muy breve que no lo permitía hacer en forma ética. Ejemplo, el tratamiento de los chicos con hipotermia prematuros extremos en las primeras horas de vida que coordinaba Bob Atton de la red de unidades neonatales del NICHD Neonatal Research Network muchos otros. Entonces, y otra cosa que ocurre es cuando exigís un consentimiento a lo mejor en una situación de emergencia por ejemplo en alguno de los estudios de cuánto oxígeno administrar en reanimación o los recién nacidos prematuros desde el primer momento ¿qué es lo que ocurre? Hay pacientes que dan más tiempo por ejemplo las que ingresan y están en trabajo de parto y vos le podés pedir el consentimiento antes. Ah, pero entonces los chicos que vienen en una situación horrible que está la mujer que no se controló durante el trabajo de parto y van a requerir esa misma podría ser fuente de esa investigación no van a estar incluidos. Entonces hay un sesgo en la población que se investiga se investiga la población más sana que es la que llegó tuvieron tiempo le frenaron el trabajo de parto le dieron corticoides no son los mismos prematuros que los otros de manera que muchas veces en estas cosas de emergencia es perjudicial. Otra alternativa que existe es lo que se llama el consentimiento ahora no quiero que Patricia me pegue con esto quiero que comente que es el consentimiento que se llama opt out en inglés es decir si yo tengo dos tratamientos que se hacen por ejemplo volviendo al de Meconio que por supuesto no es el único estudio que hicimos pero lo digo porque es fácil de imaginar si las dos cosas se hacían en ese momento algunos los aspiraban y otros no los aspiraban y yo tengo esta situación en emergencia y si yo investigo ¿por qué no puedo cuando randomizo lo aleatorizo lo incluyo y cuando y lo incluyo en lo que le toca porque las dos cosas se hacen y entonces después de eso cuando la situación está calma a lo mejor doce horas más tarde cuando está la mamá acompañada de su pareja o de un acompañante que tenga y con tiempo me siento al lado de ella y le explico mire no se sabe que es mejor si hacer esto o hacer aquello y nos gustaría que nos hicimos esto porque le tocó esto pero queremos que nos permita incluir a su chico en el estudio de investigación si te dice que no opt out sale y si no queda incluido dentro de la investigación esta es una alternativa que se ha usado y se usa en algunos estudios de este tipo y me gustaría ver imagino que no entra dentro de nuestra legislación así que seguramente Patricia me lo va a poder decir lo otro que quiero decirle a Patricia es que la idea que mencionó de que tiene que haber comités regionales o comités de lugares y que sean aceptados por todas por las instituciones que van a participar en investigación me parece fabulosa yo sufro de trabajar en instituciones que no tienen un comité serio de investigación y no lo van a tener nunca no lo van a tener nunca principalmente porque para tener un comité como describió Patricia eso tiene personas dedicadas mucho tiempo fíjense seguirlo me tenés que mandar toda la información de los pacientes que vas incluyendo yo tengo que ver si no hubo eventos inesperados tengo que notificarme de todo eso jamás lo van a tener seriamente la mayoría de los hospitales públicos y la mayoría de los hospitales privados hay que hablar los que estoy yo inimaginable que financie un costo de este tipo de manera que para no tener esto sería lógico que fuera digamos de alguna manera financiado por lo menos en parte por las regiones los estados los gobiernos municipales etcétera pero me pareció una idea muy buena perdón Patricia te saqué el tiempo es el modelo en realidad es el modelo europeo y el que tomó Chile también que creo que para mí sería el modelo mejor yo creo o sea no está contemplado en nuestra legislación obviamente eso que usted cuenta de todas maneras de nuevo yo creo que esos estudios debieran tener una metodología de estudio tipo cluster también o por conglomerado y como tal una institución usa lo que siempre usa y otra institución usa lo que siempre usa creo que ahí podría con las normas actuales y estudiándolo el comité manejar algún tipo de dispensa del consentimiento no randomizando sino que una institución toda se randomiza hacia lo que usa normalmente y la otra hacia lo que usa normalmente pero bueno de todas maneras no está contemplado porque yo creo que también en los últimos años cada vez menos los médicos los enfermeros o sea el personal de salud que está en contacto con la investigación participa en los comités de ética y en la discusión de los temas éticos y cada vez más participan abogados filósofos que no está mal pero que me da la sensación que para los cuales la investigación es una y no tienen esta cuestión de ver que hay distintas cuestiones que tienen que ser discutidas en otros países hay ías para lo que sea de estos tipos de investigaciones una pena pero no está contemplado en nuestra legislación de todas maneras el caso que ustedes dicen como el del meconio hoy en día un comité podría justificar en un clúster que pudiera eximirse del consentimiento informado bueno es muy rico el intercambio como ven hay muchas cosas para seguir pensando leyendo y queda abierta la puerta para una nueva jornada así que yo como estamos un poco excedidos en el tiempo le voy a dar la palabra al doctor Pruden para que pueda hacer el cierre bueno muchas gracias realmente como dijo Coco ha sido una jornada muy fructífera cada una de las presentaciones sumó muchísimo cada una absolutamente la presentación del libro también es importante el libro es importante que lo bajen y lo lean como dijo Coco no dio de punta a punta no es un libro para leer como una novela hay que leerlo de a poquito interesarse por un tema cuando uno está con inquietudes sobre otro creo que son muy importantes y después realmente estoy muy satisfecho porque como lo planeamos y las expectativas que teníamos se cumplieron absolutamente así que nada agradecerles esperemos hacer otra creo que el mensaje de optimismo de discutir investigación en medio de este año o más de un año de situación anómala nos trae un poco de oxígeno ya que estamos en el tema oxigena lo que son las reuniones hemos tenido miles de zooms interesantísimos de los más diversos temas hemos en momentos alcanzado grado de saturación bueno esto nos lleva para otro lado nos obligó a reflexionar y creo que es muy bueno así que les agradezco a todos muchísimo y bueno si hay preguntas o algo las pueden mandar y nosotros nosotros o los participantes las pueden contestar así que muchas gracias muchas gracias una sola cosita quería decir que me quedó con respecto a financiación Fundasamín tiene muy poca o tuvo muy poca financiación de agencia nosotros originalmente con Coco pensábamos que esta era una vía posible pero coincido con Memo Carroli que se ha transformado cada vez en más difícil se ha transformado difícil para los investigadores en Estados Unidos y también en Europa de manera tal que lo que queda para nosotros es poco nosotros lo hemos manejado haciendo investigación donde cada investigador lo ha hecho desinteresadamente y gratis absolutamente hemos tenido apoyo los primeros años de la Fundación Pérez Compán y después de donantes individuales y todo lo hemos tenido que hacer con recursos genuinos prácticamente nuestros ingresos no han tenido fuente de financiación externa así que bueno para los que preguntaron les digo que el camino no es fácil pero que hay que hacer redes como dice Memo como hicimos nosotros en los cuales la gente quiera trabajar porque tiene ganas de investigar y tiene ganas de colaborar y creo que este espíritu solidario de colaboración debe ser mantenido porque creo que es la única manera que vamos a hacer investigación clínica independiente como señaló Patricia el concepto general es que los laboratorios las drogas nosotros tenemos muy poca financiación de drogas y de laboratorios casi diríamos que ninguna de manera tal que tendremos que seguir conformando con hacer esto en una población que para los laboratorios no es atractiva es riesgosa no es rentable y por lo tanto el apoyo que nos pueden dar es muy limitado bueno muchas gracias gracias por la participación y esperamos reunirnos pronto para otra actividad ya desde ya la semana que viene el 23 tenemos en una jornada a las 19 horas con el doctor Fernando Pollack que va a hacer una actualización sobre el tema COVID vacunas y también plasma y algunas reflexiones sobre lo que ha aprendido en este último año así que los esperamos el martes que viene el 23 a las 19 horas para otra nueva reunión en otro tema pero también interesante muchas gracias